Para el 106.1 de la red y canal 40 de Claro TV, Xavi Estrada, nuevo defensor del equipo del Deportivo Guastatoya. Xavi, ¿cómo estás? Estoy bien, aquí, gracias a Dios. Xavi, ¿cómo va tu proceso de adaptación ya a tu nuevo equipo? Pues aquí, ya, compiéndome con el equipo, ya trabajando a 100, ¿verdad? Como lo vengo haciendo y adaptándome aquí a los compañeros. Xavi, ¿juegas de defensa central? Cuéntanos tu recorrido en primera y en segunda división. Pues sí, me vengo desempeñando desde esa posición ya a lo largo de la primera división, cuando empecé en el Cahaché. Y vengo aquí a hacer las cosas, en fin, de la mejor manera, de concentrar, primera o dos. ¿Has trabajado ya con el profesor Amarini y Xavi? Sí, ya, es un proceso que tuve la ENSA desde aquí. Estuve varios años con él aquí. ¿Y cómo ha sido el recibimiento por parte de tus compañeros? La verdad, muy bonito, ahora no me lo esperaba que iban a hacer así y es un grupo muy unido, muy humilde. ¿Cómo va el proceso de tu inscripción, Xavi? Pues parece que para esta semana ya está primeramente ya los papeles, ya lo mandaron y todo. Solo falta el sí del parámetro para que me vaya a acabar para estar ahí en el siguiente partido.